Dicen, este collar de la religión antigua se tiene un círculo inscrito Aquí hay un círculo inscrito, ¿lo ven? A un triángulo Ah no, seamos, estamos complicados todavía Aquí hay un círculo, ¿lo ven? inscrito a un triángulo cuyo diámetro es del mismo tamaño del apotema del cuadrado inscrito al círculo más grande O sea, tengo otro círculo y tengo otro cuadrado Si el radio del triángulo es de 8, entonces ¿de qué tamaño es el radio de la circunferencia? Mayor, o sea, involucra todas las figuras Entonces vamos de nuevo, vamos a ver, vamos despacio Recuerden ingresar en nuestra página, cadamiconverza.com, donde van a encontrar videos de todos los ejercicios Entonces dice, en este collar de una religión antigua se tiene un círculo inscrito a un triángulo El círculo tiene el mismo diámetro que el apotema del cuadrado El círculo tiene el mismo diámetro que el apotema del cuadrado Si el radio del triángulo es de 8 centímetros Vamos a ver, está complicado ello, ¿verdad? El radio del triángulo, o sea, de aquí a aquí, de aquí a aquí, hay 8 centímetros El radio del triángulo hay 8 centímetros ¿De qué tamaño es el radio de la circunferencia mayor? Ok, vamos a ver, vamos a ver, ¿de qué tamaño es el radio de la circunferencia mayor? Ok, el radio de la circunferencia mayor Vamos a encontrar primero El radio De esa circunferencia pequeña ¿Por qué vamos a encontrar el radio de esa circunferencia pequeña? Porque es el problema El círculo inscrito a un triángulo Cuyo diámetro, el diámetro del círculo Es del mismo tamaño del apotema del cuadrado Entonces ya ahí podemos ir resolviendo el paso a paso Entonces acá tengo un triángulo Vamos a dibujarlo aparte, tal vez así lo van a ver mucho mejor Tengo un círculo dentro de Un triángulo Una circunferencia ¿Sí? Una circunferencia Dentro de Un círculo Una circunferencia Dentro del círculo Cuyo radio de la circunferencia Cuyo radio de la circunferencia Mide 800 8 Necesito encontrar esto Necesito encontrar El radio ¿Ok? Entonces eso es un triángulo Por lo tanto esto va a ser 30 Y esto va a ser 60 Si aplicamos ley de senos Esto va a ser la mitad El opuesto a 30 va a ser la mitad De la circunferencia Y el opuesto a 60 Que no lo ocupamos El logaritmo solo que por Rayo de 3 Entonces ya sabemos que esto mide 4 centímetros Volvamos a la figura Entonces ya sabemos que aquí hay Que el radio Viene 4 centímetros Y me dice El círculo El diámetro del círculo Que sería 8 Es igual a la apotema del cuadrado El diámetro del círculo El diámetro del círculo Es el mismo tamaño De la apotema del cuadrado ¿Ok? La apotema del cuadrado Va a ser 8 Entonces todo el lado del cuadrado Que vaya acá Va a ser 16 Porque tenemos 8 y 8 16 ¿Y de qué tamaño es el radio? De la circunferencia mayor Dice ¿De qué tamaño es el radio De la circunferencia mayor? Ok Para encontrar el radio De la circunferencia mayor Necesitamos encontrar La diagonal Del cuadrado Necesitamos hallar La diagonal del cuadrado Porque vean que La diagonal del cuadrado Cumple la función De la diámetro De la circunferencia Entonces vamos a encontrar La diagonal Del cuadrado Y vamos a un cuadrado Rápidamente Más o menos Con una diagonal Cuyo lado Migue 8 Y 8 Entonces recuerden Que en un cuadrado Se forman triángulos 45 45 Donde esto es X Esto es X Y la hipotenusa Es X Raíz de 2 O sea Sería 8 Raíz de 2 Sería la hipotenusa Que es la diagonal Del cuadrado Entonces ya que tengo La diagonal del cuadrado Ya encontré El diámetro Del círculo Que va a ser 8 Raíz de 2 Por lo tanto La opción correcta Es la opción B Está bonito Está medio complejo Pero bueno Hay que entrarle sin miedo ¿Verdad? Nos flojemos Vamos Bienvenidos